Estos individuos han focalizado su actividad delictiva en el área del Chapare, pues como sabemos, allí existen una serie de vehículos indocumentados, que se roban, y claro, no existen luego formas de probar la preexistencia del dominio. La preexistencia del dominio quiere decir que tienen de manera licita un bien con el cual están, yo diría, facultados a efectuar un reclamo. Lo primero que pide la Fiscalía cuando se va a investigar un robo es que ese bien sea legal y se pueda probar la propiedad. Entonces, como no tienen un título que permite una persecución penal, el robo, entre comillas, se efectúa contra estos bienes que si bien tienen un origen ilícito porque son de contrabando robados, los roban, no existe la forma de perseguirlos penalmente y se apropian de ese bien, que también revenden el Chapare. Vuelvo y repito, estamos efectuando acciones ya desde el momento mismo en que se produjeron estos hechos con la autoridad fiscal, que se ha trasladado de manera personal a este lugar, que han permitido una reconstrucción de qué es lo que ha acontecido, una inspección técnica del lugar donde han sido encontrados estos cuerpos y desde luego, a partir de esto, establecer quiénes han motivado o instigado este asesinato. Independientemente, el robo va a ser investigado por robo y por secundaria.